Vale, estas son las rumas más utilizadas en Metactone con Kaisa, ¿vale? Lluvia y cuchillas, digamos que está bastante bien con Kaisa por el tema de la cuya, esa mierda, velocidad de ataque, cuando atacas a un campeón enemigo hasta con tres básicos, está bastante bien sobre todo por el tema de la pasiva y por el tema de los ítems que termina llevando. Sobre la sangre, te curas un huevo, coleccionas con lobos, vas haciendo más daño, cazabora, también te curas, una con habilidades y otra con básicos y precisión, pues esta para recuperar el maná después de asistir o matar. Y leyenda del linaje, esto es para el robo de vida, de las tres runas estas de aquí, o esta es velocidad, esta es tenacía, esta es robo de vida, esta está vinculada al lead game y luego ya velocidad de ataque, daño y armadura. Es arte guapo que pasa, gente, a ver, aquí estamos con Kaisa DC que la han buffado y bueno, me apetece jugarla, vamos con Lluvia y cuchillas, ya sabéis que lo más importante es al empezar la pelea, ¿no? Los tres primeros básicos y bueno, digamos que gracias a cuchilla, pues nos es más fácil al menos darle con una marca, ¿no? A un campeón enemigo. Tenemos que para bustearle la hostia. ¿Qué hace el otro, June? No te metas tanto, anda, que como te va a llenar por aquí o algo. Qué peña. Pues nada, no maximizamos la Q, ¿vale? De ahí la E y nos evolucionamos también la Q y la E. La voy mucho más. Estoy jugando con el support. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal sale la partidita. Bueno, muy resumido, la Q tiene todo este alcance, ¿vale? Tú lo lanzas y digamos que se lanzan 6 misiles, ¿vale? A objetivos aleatorios lo más cercanos que estén a ti. Así que tienes que jugarlo con cabeza para que si puedes darle a campeones, casi que mejor. Y digamos que las habilidades luego evolucionan. Yo os explicaré el W, pues bueno, tiene todo este alcance. Da una noción que flipas. Puedes la agitar con él desde Parla, desde muy, muy lejos. Y ya no solo eso, sino que además se mete dos cargas, si no me equivoco, de la pasiva. Y luego en el tema de pasiva, pues bueno, vas acumulando plasma. Y ya veréis. Era el quinto básico, si no me equivoco. ¿Veis? Dos acumulaciones. Tres, cuatro. Muchas veces la agitar con el tema de la Q. Si veis que no vais a poder la agitar al minion, pues uséis la Q para la agitar y ya está. Jin y Pyke, tienes un combo de la putísima hostia. Así que tenemos que jugar un poco defensiva. Lo bueno es que Pyke lleva... Buenísima. Ahí aprovecho un poco y me pongo detrás de Bardi y no ha servido. Pero bueno. Está buena. Vale, bien. Está bien, está bien. Ahí lo que he hecho ha sido tan simple como aprovecharme. Como Bardi ha ralentizado a Jin, pues a darle de hostias tú. Entonces lo han acasones. Y como habéis visto, pues los misiles son eso. Vale, tú lanzas... Vale, falla un minion, pero... Pinta a la boca. Esa es la W. Mete dos cargas. Y encima, pues bueno, aplica... Hace daño. Sí que es verdad que hace más daño AP, pero... Pues este personaje se hace tanto AP como AD. La mayoría de sus habilidades suelen escalar tanto AP como AD. Pues se suele jugar más AD. Y más que la runa de lluvia de cuchillas. Vale, ahí he agitado fatal. Me quedo un minion, otro le he fallado. Y pues si de vez en cuando pues tenéis un W y si tenéis al campeón, como yo. Ahí he hecho. De puta madre. Vale, queda todo gordito. Vale, perfecto. Ahí te acercas un poco y tiras un básico y una Q. Por ahí perdidas y ya está. Lo único es el mana. Por eso mismo de primera le voy a pillar la lágrima de la diosa. Por el tema de recuperar mana y esa. Es un campeón que termina tirando demasiadas habilidades. Era muy golfilla. Vale, toma la E. La E de gama es que te hace correr más. Lo único que mientras corres pues no puedes atacar. Pero después de que se acabe la corrida esa que se mete. Ha sonado mal, pero es así. Pues entonces tienes velocidad de ataque. Toma la campana. Sí, campanitas. Recoge campanas, wey. Snape unos cuantos cristalitos. Aquí podemos ir, eh, con túnel. Ah, mierda, fuck. A lo mejor está por ahí. Va a venir a fundo, creo. Lo bueno que yo tengo la E y me da un impulso. Sí, sí. Sí, ahí te lo han hecho. No, se lo han hecho allí, no a ti. Se lo han hecho allí. No sé por qué allí se ha metido tan a full. Viendo que tenían todos los summoners ellos, no era meterse abajo a torre, pero no pasa nada. Un error lo tiene cualquiera. Cago en el puto, mira que se ha puesto en todo el medio. Bueno, en estos heces lo mejor él la quitaría. ¿Es ese mid? Puede que no venga. Está abajo a torre. Eh, el gordo para ti. Va, ha tirado la Q. Ahí está. Vale. Aquí anda Lelia. Sí, muy probable que venga. No me sigo en izame la Q, como os dije. Si puedo guardear. Me gustaría lanzar una W allí, en ti. Vale, eso es que están por aquí. Tengo la Q entre B5. Va, está bien, está bien. Sí, sí. Aprovecho la velocidad de la E para moverme y luego la velocidad de ataque que te da. Después de la E para darle un guantazo. Bien dado. No, he perdido el minion. Shit, ha secado uno de vida, va a ser el minion. Qué falso. Tienen los summoners, ¿no? No han gastado nada, creo. Es que no ellos. Creo que no gastaron nada antes. Solo que tienes que tener en cuenta cuando juegues en línea. Se han gastado los summoners. Me gustaría volverme a por la lágrima. Ya sabéis, chicos, antes de baquear, intentad pulsar un poco la línea. Así cuando lleguéis otra vez a la torre, los minion enemigos estarán por aquí más o menos. Y entonces no habréis perdido casi. Vale, es que en cuanto llegue para la lágrima, os lo aconsejo que os baqueéis a poder ser. Por cada habilidad que lanzo, pues voy recuperando, voy consiguiendo mana adicional. Y gracias a la lágrima, pues vas regenerando más mana también. Así que es un 50-50, vale, a ver, este va. ¿Qué coño se está haciendo? ¿Se ha pillado el libro amplificador una daga y no se ha mejorado el manchete? No irá por los ecos, ¿no? Si se ha pillado, ¿qué cojones? Los ecos rúnicos no creo que se los pille, ¿no? Vale, perfecto, se lo he podido agitar. Ahí tenemos una Q que no ha dado al minion de delante, me cago en la puta. Lo bueno es que el W de mi personaje luego lo podéis utilizar de manera para dar visión, ¿vale? Porque da visión, es como si no sabes si se están haciendo draco o no, pues tiras un W para allá y ya está. Y así consigues visión. Pasa una tontería, pero ayuda bastante. Claro que sí, ¿no? En este momento hay que tener cuidado, ¿vale? Cuando juegas con un bardo, todo ADC, hay que tener en cuenta que bardo tiene que ir recogiendo campanitas y todas esas vainas. Toma W en toda la boca. Por lo que cuando bardo no esté contigo, jugará defensivo, que es el epic fail que comete todo el mundo. Si cree que bardo está a tu lado, ahí no. Tienes que tener en cuenta cuando bardo desaparece y cuando no. Por ahí tiene que ir a recoger campanitas. Está el gordo, eh, quédatelo. Sí. Pero es que Lely andaba por bots ahí. Tiene que ver. Va, quédate el gordito. Voy a poner el pink. Bueno, puso esta. Hijo de puta medio. Vale, perfecto. Ahí está. Voy a poner el pink aquí. Un pink aquí siempre, ¿vale, chicos? Para que no salgan aquí en... Meterse por detrás. Que eso jode mucho, ¿vale? Ya tengo la ulti. La ulti lo que hace es... Tiene todo este rango, ¿vale? Tiene bastante rango. Y lo que hace es... Si tú consigues... Me cago en la puta. Consigues dar a un enemigo. Digamos que activas... Con que actives la pasiva, digamos que puedes saltar al campeón enemigo, ¿no? Por así decirlo. Nada, tuve que tirar la Q si no fallaba el minion. Bajo torre. Bueno, en cuanto a farmeo 64, farm. Y el enemigo tiene 57, ¿vale? Saco farm. No está mal. Le tiro una W por ahí. Toma, en toda la boca. ¿Ves? Ese circulito que ha salido es por mi ulti. Y ahora, si tiro la ulti, pues me posiciono donde me salga de los huevos. Dentro del circulito moradito. Ni más ni menos. ¿Y por qué estoy tirando tantas habilidades ahora? Por el tema de la lágrima diosa. Porque así vamos acumulándola. No, pero sí le di. Qué falso, tío. Vale, hice fallar. Perfecto, buenísima. Vale, buena ulti, buena ulti. Nos posicionamos aquí. ¿De acuerdo? Sí, sí, me he puesto detrás. Va, utilízala, eh. Dale, dale, dale. Tampoco le íbamos a matar, eh. Que no, no. Quédate al bolito. Lo más seguro es que bajen. Hay que tener cuidado, eh. Van a bajar de campo. Tengo una W por ahí. De hecho nos vamos a ir. Tengo una W por ahí. Yo me piro. El Drick está A, pero yo me piro. Me piro a casita. Vale, no va mal la cosa. 1-0-0. La putaca no me llega para... Uy, qué mierda me tiene que haber quedado, quizá. Me tenía que haber quedado. Bueno. ¿Se da la poción? Bueno, sí, sí. Y yo voy viendo la espada. Oh my god. Vale, sí. Epic fail. Vale, ya está. Perfecto. Yo os aconsejo mejorar el torre en centinelas y iréis AEC cuando ya no estéis en falsas líneas. Cuando habéis destruido la torre enemiga o estéis yendo a otras líneas o empecéis a hacer RAM con el AEC, pues entonces os mejoráis este a este. Visión lejana. Un salió picas. Voy a hacer una cosa. Voy a quitarle marcas del W. Pasaré hacia donde va. ¿Ves? Esta, la W se utiliza, por ejemplo. En estos momentos en los que a lo mejor no te puedes acercar al minion, puedes farmear con la W. No, sí. Fue hacia adelante. Ese sería... Habrá ido a poner plantitas de las suyas. Ha ido a cultivar. Hostias. Se está haciendo el... Se está haciendo el Drake, ¿no? Lo quiere empezar, pero ya pongo guardia. Claro, porque no anda el bank. Yo con una buena W que le dé puedo saltarle con la ulti, pero claro. Luego pasa lo que pasa. Uff, qué mierda. Yo tengo mi ulti, podemos soñarlo, ¿eh? Uff, se va a morir aquí. Es que el caís ahora mismo está bastante rota. Con los cambios que le han hecho, a la mierda allí, vale. Drip a ellos. Muy difícil de robar, pero puede pasar. Ah, lo puedo intentar. Con el W, pero vamos. No, no tengo el W ahora. ¡Holy shit! Buenísimo, loco. Ay, Dios, vienen todos. Ten cuidado, ten cuidado. Que están enfadados, vienen todos que están enfadados. Están enfadados, tú. Ya estás jodida ahí la vida, tío. Me gustaría darle alguna hostia a este. Poco la Lilia, ¿eh? Ya, ya, ya. Sé que está la Lilia, ¿eh? Lo B la tengo ya. ¡En toda la boca! Te vemos. Pírate, coño. No te queremos aquí. Te estamos viendo. Vale, no me ha dado, perfecto. No nos puedo coger la cola ulti. Ten cuidado, eh. Ten cuidado ahí. Sí, sí, buena, pero ten cuidado. Que esta pendeja... Es que aún no tengo daño, tío. La putada. Como muchos os habréis dado cuenta, o eso espero, mi personaje no es de Early, ¿vale? Es más de tirando a mi Keylet Game. En Early Game no es que sea muy buena. Ay, hija de puto, me dio. Buenísimo. ¿Posonegaste? Sí, sí, tengo la ulti. Tranqui. Si veo que eso... ¿Hago tiempo ahí? Vale. ¡Uh! Nice. Ah, falla la Rue. Vale, nice. ¡Uh, qué buena! Ah, bueno. ¡Ay, qué zorra hizo Flash! Ten cuidado allí, que siempre se te va la pinza y te metes hasta la cocina. Vale, bien. Al menos voy 3-0. No vi nada mal. Muy buena, tío. Buena ulti. Para hasta una o la otra, ¿no? Que se joda. Por puto. Por pendejo. Vale, perfecto. Después de eso, yo me suelo pillar las botas. Depende del oro que tengáis, evidentemente. Y este es un truquito con bardo, ¿vale? Es más o menos utilizar el portal ahí, ¿vale? Sí, es un pixel. Os ponéis aquí y es exactamente aquí, ¿vale? Y más o menos es la segunda piedra de la columna esa. Al menos es cuando uso a bardo. Así es como más o menos me posiciono. Vente ya bardo porque mira, van a usar full. Estas barreras amarillas que veis son la evolución de la habilidad, ¿vale? Que luego os enseñaré. Ves, en este momento solo es que a lo mejor no puedo acercarme para farmear. Puedo agitar algún minion. Ves, ese, ¿no? Porque está en todo el medio. Hoy, hijo de puta. Pero. Te volteé en 38. Ok. Ah, que mierda medio. Joder, lo que me mete la Q. Su puta madre. Me ha metido bien, ya. De vez en cuando habrá ahí una de esta perdida. ¿Ves? Lo bueno de que hay esa es la Q. Es la hostia para farmear. Mola que flipas. Voy a pillar tecura. Ping y otra. Ping. Me voy a guardar esa. Esas son las culitas de bardo, ¿vale? De vuelta las pisamos. Conseguimos. Vale, ahí está. El buen movimiento, ¿eh? Caderas. Y cuidadito porque nos vienen todos. Uh, buena. Nice. Voy a pillar otra culita de bardo. Ahí está. Tengo ulti. No, aún así yo no me fío mucho. Ya sabes que Jhin en Erry es mucho mejor que Kaisa. A mí no sé si se opino yo. Pues en ese momento muchas veces utilizar la E, además de que os da velocidad de movimiento al usar la E. Aunque no podéis atacar en ese momento, se utiliza más que nada para moverte y posicionarte. Y luego ya entonces, cuando desaparece la E, el canalizado, pues, golpeas bastante más rápido. Va, me quedo el guardo. Mío. Tal en el. Igual comparte. Ya lo sé, pero igual. Lo lajito yo. Porque yo me lo más. Yo tengo más flow. Estoy esperando un stumbo o algo ahí. Que desmame. Joder, si me la como siempre. ¿Te lo coberá? Está bien, está bien, está bien. Yo voy a usar, seguir usando habilidades que la mala moneda está 410. Vale, necesito tirar más habilidades. Y luego esta campanita. Vale, esa la hice. Eh, podemos ir por esta, eh. Si, ha sido fallo de focus. Voy para allá. Bueno, voy para allá. Para este, sí. Es que la segura. Ay, puta. Puta visión de mierda. Era aquí la asegurada, por eso a mí me he preferido. Yo creo que está Lilia por aquí. Sí. Evidentemente, vale. No me ha dado a mí. Tengo el heal. Tengo el heal, eh. ¿Te juro? Vale, buenísima. Uf, no me ha matado. Buenísima. Hay más curas aquí. Las voy a recoger. Uf, no puedo más, eh. Tengo el guardia. Tengo el guardia. Va a ser que a tuyo. ¿Lo W me ha en breves? No. Buenísima. ¿Ha quedado back? Back, 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 back. Va, no me ha dado, no me ha dado. No me ha dado el stop. Perfecto, buenísima. Muy buena, sí. Buena ulti. La salvó el tolojete al bardo, eh. Good job, guys. Good job, good job. Vale, perfecto. Yeah, nice. Vale, que se hagan el drink ellos. ¿Tanto neguita? ¿Sería? Es que con Jin, es que, claro, tenían el combo de la ulti de Jin. Lo único que ha hecho Jon es debilitarme. Como sabía que Jon iba a volver con la E, digo, no me mata, pero claro. No pensé en la puta ulti de Jin. Que me la he comido, pero vamos. Doblada. Pero bueno, no va a pasar nada, chicos. Un error lo tiene cualquiera. Así la partida se pone interno. Ahí está, ¿ves? Y esta es la evolución, ¿vale? Cuando consigues determinado, mira, por ejemplo, cuando consigues 100 de daño de ataque, entonces puedes evolucionarla. Esto es con 100 de poder de habilidad y esto es con 100% de velocidad de ataque. Así que lo primero que se suele utilizar es el tema de la Q, ¿vale? Ahora tengo la Q maximizada, que en vez de lanzar sin misiles, lanza el doble. Creo que eran 12, ¿no? Si no me equivoco. Sí, dispara dos de misiles, ¿ves? Lluvia y Katia. Se llama la habilidad, pues... Ahora que la tengo maximizada, en plan, la tengo evolucionada, más bien. Pues puedo lanzar... ¿Ves? Y esta es para la agitar, ¿vale? En plan, yo se lo tiro a este. A lo mínimo en los que nos llegas, ping, pues la agitarlos. Tengo la ulti, ¿eh? Si vas a afuilar por él. Buenísimo, ¿vale? Vas a pillar ayuda, por si acaso. Tengo la ulti. Por si acaso hace flash. Vale, buenísima. Uh, oh, shit. Tengo la ulti, ¿eh? Quizá la tendría que haber usado. Es que siendo Pyke, tío, es que el cabrón se escapa muy rápidamente. ¿Cómo corre? Sí, es que esa es la puta de Pyke. Que no me de esa mierda. Por si acaso. Te veo. Tengo la ulti, ¿eh? Me dan ganas de tirarme, pero contra Pyke, evidentemente. Cuidado. Uf, le llegas a stunner. Ese se mide, ¿eh? Por cierto. Sí, de hecho viene por abajo. Sí, voy a pulsar esto rápido. Sí, sí, viene, viene, viene. Me piro. Hasta luego. Tengo la ulti, ¿eh? Ok. El Johnny me está tocando las pelotas un poquito. ¿Puedes stunneros? Buenísimo, tío. No me lo creo, tío. Otra vez que se ha escapado la gana de vida. Qué asco, tío. La vida es injusta. No, ha explicado. Ah, está malo. Ahí le he dado un poquito a Jim, así de hostias, para que me recuerde cuando se vaya a la cama. Puto Jim, puto Pyke, siempre se escapa nada, tío. Siempre. Y ahora para que se escaparás, Julio. Toma, me dan toda la boca, niño. Vale, ese es otro pequeño consejo, ¿vale? Contra Jim. Uy, le vas a tirar la ulti. Ah, no, tienes ulti. Qué pena. Si no, la torre y GG. Qué pena, qué pena. Voy a probar una cosa. W por ahí. Uf, nada. Había que probar. Pero si le da a Jim, guay. Como tengo la ulti. La podría haber activado, le haberle dado. Yo os aconsejo antes de tirar la Q, intentar dar algún básico a un Kaise y luego ya tiráis la Q. Mientras os alejáis. Param. Malemi. Uf, ¿cuánto bayone, tío? Si es un hostia puta, loco. Está un poquito fedadillo. Voy contigo. Cabrón, ¿cómo corres, hijo de puta? Ahorita no tiene bayone. El sitio nos ha casado luego. Cabrón, ¿cómo corres, puto? Has ido para atrás como una amenaza, tú. Sí, se ha cargado. Uuuh. Hmm. Interesante. Ya voy. Pi. No, tú no te japas. Otra vez mis cojones te vas a japar. Los cojones. Estoy yendo. Lo mato a Johnny. Vale, perfecto. Por fin. Una mierda te vas a escapar. Por eso mismo es lo bueno de la ulti de Kaise. Es complicado escaparse. Por eso no la desperdicéis. Porque mira, en estos casos, pues toma. A chuparla. Eh, vete a mí otra vez, Johnny. Tienes que pulsar esa línea. Hmm, vale. Vas a pillarnos ahora. Viéndole equipo enemigo. Estoy por pillarnos mi bailarina espectral. Bah, es que el gente me ha sortido. Sí, es que sí. Además lo necesito por el tema de evolucionar la E. Ahora, evoluciona la E. Lo que hace la evolución de la E es que ahora, a la hora de canalizar la E, te haces invisible. ¿Vale? Y en esa fracción de momento no te ven. Eso es la hostia. Hacerte invisible y, buah, te da la puta vida. Aunque sea por un momentín de nada, de mierda. Voy a por el blue. Si me lo puedes dejar aquí cuando va uno cinco, nada. Prefiero que hármelo yo. No es por cerca, ¿verdad? De hecho deberíamos ir directo al dragón, así peleamos ahí. Sí, espérate. Me hago el blue y iros al Drake. No, es que Jimmy ha bugueado el bicho este. Utilizo la E. Bueno, no. Utilizo la E también por la velocidad de ataque que me da luego. Vale, vamos al Drake. Hay un puto coming. Lo que tarde. Hay un puto coming. Vale, voy a pusharmade ya que estoy aquí. Vale. Vale, sigo yendo. No he dado a nadie, en serio. ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! Voy a por Kled. Yo no. Vale, voy a por Kled. Vuelvo, vuelvo. ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Buenísimo! Hago tiempo, hago tiempo, para que... Kled no tiene ulti. Lo lia yo, por qué sí. Vale, perfecto. ¡Oh! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena de él! Vale, es worth it. Ahí está, no me ha dado con la W. Jhin, así que tiene la ulti Jhin, quizá me la tire, atentos ya. Vale, buenísima. Uhhh, se fue, no jodas, FK. No, reconecto instant. Uhhh, mató a Jhin, WTF. Vale, le voy a robar esto ya que estoy. Vale, pues por eso mismo os digo que este personaje está muy muy roto, esta pendeja. Yo diría de vaquiar o esperar. Hacemos, esperamos. Vale, a ti te han visto, que no me vean a mí. Tienen que estar ahí, pero yo tengo la ulti. Hmm, interesante. Ah, yo puedo entrar. Nah, no le he dado. Qué mierda. A ver si aparece alguien de mí, se la hago una mierda. Ah, ¿quien da línea? Sí, sí, la veo, la veo. Ah, no tengo ulti para la Ringer, ¿no? Ah, qué pena. Podemos irles por Jhin, que anda expuesto. ¿Tú, emid? ¿Pero qué cojones está pasando ahí, tío? Vale, la ulti se utiliza mucho para posicionarse. ¿La ulti es por esta? Me ha stuneo a ella también, hija de puta. Qué zorra. ¡WW! Yo gané si le robo la Quilto, que quedan muy bonitos. Va a venir Yone. Si, lo más seguro es que esté viniendo. Va a estar viniendo el Yone, cuidado. Voy a pusear esta mierda. Voy a pusear esto rápidamente y pirarme ya. Uy, viene Yone. Vamos a hacer cover. Muy buena Ashen. Puto Yone, ¿cuánto va el Yone? Diezos. Hijo de puta, que asco da. Es que sigue estando igual de rota. Tira la Q, doble stone. Qué rota está, tío. Es increíble la campanita, ¿no? Te dio, no sé, a chuparla. Sí, sí, me dio, me dio. Puto, es que está rotísimo el puto Yone, tío. Qué asco. Muy buena. Está muy roto. Sí, está muy muy roto. Viendo el equipo que tienen, tío. No sé si Filo o hacerme el Zonias, tío. Estoy colgando el Zonias. Piensa que son un AD. Sí, los AD son los que más problemas están dando. Me voy a hacer el Zonias, tío. Toma el por culo. Vale, ya puedo evolucionar la... Buscadela vacía. Ahora activo acumulaciones adicionales de la pasión impacta y reduce aún el enfriamiento, ¿vale? Si impactas con W, ahora tienes, pues, menos enfriamiento W. Y encima aplicas dos cargas más. No está mal. Hace más daño, sin más. Vale, el Drake sale en un minuto. El Drake este no lo tenemos que quedar, ¿eh? Sí, este sí que pelearlo. Pero voy a pulsar bot. Estoy haciendo poder de visión nada más. Vale, perfecto. Vale, Jenny. Es Focus Zone, ¿eh, chicos? Yo creo. Aunque tengo la E, si lo matemos rápido, a ti ese con la L le podemos reventar el orto. No tengo ulti, pero vamos a ir por el Light. Sí, sí, vamos a... Tienes ulti, ¿no? Vamos. Ulti de bardo. Vale, ese lo he hecho muy rápido. Vale, perfecto. Tira la W justo cuando salí fuera el 2-stone. Nice. ¿Podemos ir por estos? Sí, vale. ¿Pero no a la espalda? A tomar por culo. Tengo la ulti, ¿eh? Si das a alguien por ahí. Ok. Ah, qué mierda. Le quería dar. Ah, salió el Pyke. Mira el Light, qué puto. Vale, vamos a hacer el Drake. Pero es importante. Vale, bien, perfecto. Es que si no se sacaban el alma, tío. Lo bueno de los misiles de mi personaje, ¿vale? Es que una vez tiras los misiles, da igual que el objetivo haga flash o lo que sea. Los misiles terminan yendo por cojones y entonces la mato. Ese es el karma. Por joderme. Ya está divertido eso. Estuvo guachi. Vale, a ver. Me gustaría seguir pushando. Hay 4 vivos. Me piro. Quiero hacerme el sapo, pero no. Me piro y ya está. Yo creo que el Jhin me lo pongo en 0, pero aún así... Voy a intentar no cagarla, ¿vale? Que ya ha muerto dos veces. Eso es mucho. Me pido más el Zonius. De ahí que me puedo pillar, ostias. Yo creo que ha de filo infinito. Yo creo que ha de filo infinito, tío. ¿Y filo? Yo creo que sí, ¿no? Es que no vas a aplicar la posibilidad del filo cuando tienes filo. O sea... Ya, one shoteo. Ya, pero es que... Bueno, no sé. Eso sí es verdad. En cuanto a básicos, la verdad es que no estoy tirando mucho. Básicos, estoy tirando más de habilidades para reventar hortos. Así que vamos a pegarnos el rabadán. Vamos a hacerle caso. Que nos da muchísimo por de habilidad y nos aumenta encima luego. 40% del por de habilidad. Déjame en realidad. Ya W con un solo objetivo lo guaneteas. Sí. Pues es divertido ver ahí una buena hostia de estas. Como la acude antes contra personajes de contra Pyke. Pues igual, parecido. Tengo la ulti, ¿eh? Puedo ir. Ok, sí. Déjame ver qué es lo que quieren hacer. Pateo, tengo W. Tengo W. Tengo una, no me lo guiamos. Tengo una. Buen un poco. La zona es el que me preocupa un poco. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? No. No llego. Ahora sí. Hijo de... Casi me troleas, hijo de puta. Hostias. ¿Te hago comer? Hijo de puta. ¿Muere, eh? Oh. Ok. Muere, moriste tu. No, vale. Control. Charter no tiene R, eh. Nice Good job Nice Me has intentado ayudar allí, digo, algo a flash a Goku Pero los puto míos están en torneo Voy a intentar el varón, cae muy rápido con la patria que hay Si, eso si es verdad Ah, se lo entieron Si os gusta Like, si nos gusta Dislike Dejadme un like en comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente